Por la frontera Viernes es puro bailar Cowboys y cowgirls Bailan hasta madrugar Por la frontera Viernes es puro bailar Cowboys y cowgirls Bailan hasta madrugar Un, dos, tres, cuatro pasos Quiero ver a todo mundo bailando Bailen, bailen cowboy cumbia Un, dos, tres, cuatro pasos Quiero ver a todo mundo bailando Bailen, bailen cowboy cumbia Arre, ay, ya giddy up Arre, ay, ya giddy up Arre, ay, ya giddy up Cumbia cumbia Por la frontera Viernes es puro bailar Cowboys y cowgirls Bailan hasta madrugar Bailan hasta madrugar Bailan hasta madrugar Un, dos, tres, cuatro pasos, quiero ver a todo mundo bailando Bailen, bailen, cowboy cumbia Un, dos, tres, cuatro pasos, quiero ver a todo mundo bailando Bailen, bailen, cowboy cumbia Arre, ay, yo quería Arre, ay, yo quería Arre, ay, yo quería Arre, ay, yo quería Cowboy Cumbia Arre, ay, yo quería Un, dos, tres Arre, ay, yo quería